¡Hola! ¿Cómo estáis? Somos Noelia Níquels y Noelia Valle y hoy vamos a hablaros de la diabetes mellitus. Ya sabéis que la glucemia o niveles de glucosa en sangre son uno de los parámetros esenciales de la homeostasis del organismo. ¿Por qué es tan importante mantener la glucemia? Es importante porque, digamos, la glucosa es el principal combustible del organismo y se cataboliza a través de una reacción química que es la siguiente, perdón, dióxido de carbono más agua más ATP. Entonces, por debajo de los niveles adecuados puede generar coma, confusión, muerte. Y por encima es lo que vamos a tratar de ver en este vídeo. Vamos a desgranar ahora que pasaría por ahí. Entonces, antes de eso, deciros, recordaros que ya sabéis que cualquier variable esencial para la vida está sometida a múltiples sistemas de regulación en el organismo. En este caso es a través de hormonas. Tenemos varias hormonas, ¿verdad? Dale, vos dígalo. Que van a ser liberadas en situaciones de exceso de glucosa o por debajo de glucosa. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, en el estado post-pandrial, ¿no? Después de comer. Después de comer, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aumentados los niveles de glucosa. Entonces, es ahí cuando el páncreas libera una hormona llamada insulina. ¿Qué es lo que permite la insulina? Lo que permite es internalizar la glucosa a través de los transportadores. Favorece, primero, que los transportadores de GLUT2, en este caso, sean expuestos en la membrana de la célula. Y la insulina lo que hace es favorecer el ingreso de glucosa del líquido extracelular al líquido intracelular para que pueda ser utilizada como combustible. ¿Bien? Y esto va a pasar en la mayoría de las células del organismo. Es verdad que tenemos muchos tipos de transportadores de glucosa. Sí, 13. Vamos a meter en detalle. Aquí he mencionado algunos de ellos. Bien. Por otra parte, cuando hay una disminución de los niveles de glucosa adecuados para el organismo, ocurren otra serie de eventos. Entre ellos, la liberación por parte del páncreas también de las células alfa de una hormona denominada glucagón. ¿Qué función tiene el glucagón? Por el contrario, aumentar la glucemia a nivel del líquido extracelular, o sea, la glucosa en sangre. ¿Y de qué manera? ¿Qué estrategias tiene el glucagón? Por un lado, evitar el ingreso de glucosa al interior de la célula. Por ende, la presencia del glucagón lo que va a hacer es internalizar los transportadores de GLUT2, en este caso, para evitar el ingreso de glucosa a la célula. Bien. Como bien dijo Noe, estos mecanismos, al ser tan importantes para mantener la homeostasis del organismo, están regulados por varias sustancias, ¿no? Así tenemos la hormona de crecimiento también, tenemos la adrenalina y tenemos... El cortisol. El cortisol, ¿sí? Que de alguna manera colaboran en el mantenimiento de la glucosa en sangre. Sí, en este caso estas hormonas van dirigidas en diferentes situaciones, esto se ha explicado en otros vídeos, en aumentar la glucemia para mantener unos niveles óptimos en una situación de ayuno. Añadir que, bueno, esto estaría sucediendo en la mayoría de las células, hay una pequeña diferencia con el hígado, que es uno de los órganos que vamos a mencionar ahora, cómo se comporta la diabetes mellitus, y es que en ese caso, en presencia de insulina, pues se comporta igual, tiene un transportador, no es GLUT2, sería GLUT4. Voy a poner, aunque sea el mismo dibujo, pero en otro color. Esto sería en el hígado. Y este, GLUT4, también está transportando glucosa al interior. Pero el hígado es además un almacén de glucosa, va a generar glucógeno como molécula de almacén. En una situación de déficit de glucosa y, por tanto, presencia de glucagón, el hígado va a revertir la dirección de transporte de estos transportadores, de estos GLUT4, de manera que va a sacar glucosa al medio extracelular. Y esto es importante en cuanto a la regulación de los niveles de glucosa que vamos a ver ahora. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque las señales que no van a estar, que van a estar, digamos, generando esta enfermedad, le van a enviar señales al hígado para la liberación de glucosa a, independientemente de la presencia de muchas unidades, de muchas moléculas de glucosa en líquido extracelular. Sí, vamos a empezar por ahí. Diabetes mellitus es una situación patológica en la que nuestro páncreas no libera insulina. Sí, esta hormona liberada por el páncreas no es liberada independientemente de tu ingesta o no de alimentos, ¿no? Sí. Entonces, como dice Noelia, por un lado, al no tener insulina, nuestras células, la mayoría de las células de nuestro organismo, no van a captar la glucosa, de manera que no la van a poder tener como fuente de generación de energía, pero es que además esa glucosa, que no es integrada por las células, permanece en sangre, permanece en sangre, pero es que por otro lado, las células del hígado se van a comportar como si estuviesen en una situación de ayuno, porque no hay insulina que les dice que tienen que coger la glucosa, entonces van a generar más glucosa, lo cual esto nos va a aumentar muchísimo los niveles de glucemia o de glucosa en sangre. Vale decir, aunque no lo hagamos muy, en este vídeo no es motivo de esto, se puede dividir en diabetes mellitus tipo 1 cuando no existe insulina, por alguna razón, que no viene al caso, y diabetes tipo 2 cuando las células del organismo generaron resistencia a la insulina y esta puede ser debida principalmente al estilo de vida, estilos de vida poco saludables. Sí, de hecho eso se desarrolla en la edad adulta. Actividad, obesidad, genética. Genética, poca actividad física. Sí, una dieta rica en carbohidratos. Todas estas son variables que predisponen a la aparición de diabetes tipo 2. Sin embargo, y acá está lo que es importante, hay una variable que lo que genera es evitar, favorece un estilo de vida saludable y evita la aparición de diabetes tipo 2. ¿Cuál es? El ejercicio físico. Entonces voy a poner ejercicio físico acá como algo que evita la aparición de diabetes tipo 2. Creo que ya lo ha comentado Noelia, pero la resistencia a la insulina tiene que ver con un problema de los receptores. Estos pacientes sí tienen insulina, sin embargo, o tienen, pues por exceso de uso probablemente, por un exceso de la dieta o la obesidad, tienen un exceso de uso de esos receptores y empezarían a saturarse o a sintetizarse, menos receptores. Sí, ya la célula deja de darle importancia a la presencia de insulina independientemente de que sea necesaria para su incorporación. Vale, entonces vamos a desgranarles ya por fin la fisiopatología de esta enfermedad que va más allá de que las células tengan una falta de energía, ¿no? Podríais pensar, bueno, no hay insulina, pues no tenemos glucosa y claro, las células no hacen ATP. Es un poco más complicado. Por un lado, porque las neuronas sí que son capaces de coger glucosa en ausencia de insulina. Es decir, ellas son independientes de la insulina. Sus transportadores de glucosa funcionan independientemente de la presencia de insulina o no. Por lo tanto, las células cerebrales siempre van a seguir funcionando. Otra cosa es que no tengas glucosa y entonces, claro, no. Pero no es el caso de la diabetes. Sin embargo, hay unas células en el centro de la saciedad, o sea, las células del centro de la saciedad del cerebro, esas sí que dependen de insulina. Así que si recordáis, este aumento, superaumento de glucosa, provocado porque la glucosa se queda en sangre, porque las células no saben absorberla, y porque el hígado además, que se comporta como si estuviésemos en ayunas, sigue secretando glucosa, lo tenemos que sumar con que las células del centro de la saciedad, al no haber insulina, te provocan un deseo constante, o sea, no se sacian, o sea, no se activan. Por lo tanto, nuestro deseo de alimentación permanece siempre elevado. Y eso nos aumenta más. O sea, tenemos una situación de polifagia. Vamos a ponerlo aquí. Polifagia, que es un exceso de hambre que nos aumenta más la glucosa. Entonces ya estamos al tope de glucosa en sangre por todos estos métodos. Esos puntitos vendrían a representar la glucosa en sangre a nivel del líquido extracelular, ¿no? Entonces por eso hago hincapié en esta frase de hambre en medio de la abundancia, porque las células al no tener glucosa envían todas las señales a las distintas partes del organismo para saciar esa necesidad que tienen. Y como decía Noe, se activa ese síntoma que es tan característico de la diabetes, que es la polifagia. Entonces esto nos lleva a tener un mayor nivel de glucosa. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver primero qué va a pasar a nivel renal, que es muy importante. A nivel renal, recordad que en el glomérulo se produce la filtración de la sangre. Y la mayoría de la sangre que se filtra, el 99% va a ser reabsorbido de nuevo en los túbulos proximales de la nefrona. Porque son sustancias que necesitamos mantener en el organismo. El aumento de glucosa va a hacer que los transportadores de glucosa de estos conductos, de los túbulos proximales de la nefrona, que estos transportadores de glucosa se saturen. Al saturarse, la glucosa permanece en el lumen, pero permanece en el líquido en el interior de la nefrona que se va a convertir en orina. Y tengo una consecuencia muy importante, y es que va a provocar un aumento de la diuresis osmótica. Esto que era, al aumentar aquí la glucosa, tiene un efecto osmótico sobre el agua. Entonces, el agua, que debería ser transportada también hacia el exterior de la nefrona, es decir, que debería ser reabsorbido, no es reabsorbido porque permanece con ese aumento de moléculas de glucosa. Y esto me va a producir un aumento de la diuresis, es decir, poliuria. Claro, la poliuria va a ser grave porque la poliuria significa una pérdida excesiva de líquido con la orina y, por tanto, una bajada de la bulemia, volumen de sangre y volumen del medio interno, y, por tanto, una bajada de la presión arterial. Bien. Esta bajada de la presión arterial te puede llevar al coma incluso. Es uno de los efectos más graves de la diabetes mellitus no tratada. Coma o muerte. Es verdad que esta bajada de la bulemia, como es una diuresis osmótica, lo que estamos perdiendo es principalmente agua con esa glucosa. De hecho, la orina es dulce, ¿verdad? En las personas, en los niños diabéticos, esa orina lleva un exceso de glucosa, es dulce. También va acompañado de un aumento de la osmolaridad del medio interno. ¿Vale? Pierdo líquidos, subo la osmolaridad. Este aumento de la osmolaridad intentamos compensarlo a nivel del hipotálamo de dos maneras. Activando el centro de la sed y activando la liberación de la hormona ADH. Claro, el centro de la sed me lleva a una... Aquí estamos con las poli. Entonces, sería politipsia. Sí, es politipsia, ¿verdad? Poliipsia, correcto. Que bebo más agua. Y la ADH lo que me llevaría es a un aumento de la reabsorción de agua en los túbulos colectores y, por tanto, disminuiríamos la diuresis. ¿Qué sucede? Que estos efectos compensatorios no van a ser suficientes, no van a ser eficientes para contrarrestar este aumento de diuresis osmótica provocado por el altísimo nivel de glucosa. Sí, esto si uno lo amplía un poquito más, podemos decir que la presencia de hormona antidiuretica a nivel de los túbulos colectores, lo que genera es la aparición a ese nivel de las acuaporinas. Entonces, en un estado fisiológico normal, la osmolaridad incerticial de la médula de la nefrona generaría que, naturalmente, el agua pase de un estado de menor osmolaridad a uno de mayor osmolaridad. Sin embargo, la presencia en exceso de glucosa genera que, por más que estén presentes las acuaporinas, el agua no va a pasar al incerticio y va a quedar a nivel de los túbulos colectores generando una orina dulce, hiperosmolar y en volumen que a veces supera los 20 litros. Sí, perfecto. Gracias por ese complemento porque lo mismo que está pasando en el túbulo próxima, nos pasa en el túbulo colector. Al igualar la concentración de glucosa a la que tenemos aquí, por mucho que pones acuaporinas, no vas a tener esta reabsorción de agua. Así que nos aumentaría la diuresis con esas consecuencias, como veis, tan graves como para poder producir el coma. Y otro efecto que es súper importante, que se debe principalmente a la ausencia de insulina, es la estimulación de las células alfa a nivel del páncreas. Te lo voy pintando y te hacen esto un poco para que se te vea. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Esa, digamos, ausencia de insulina genera un estímulo para que se libere el glucagón. Y el glucagón estimula al tejido adiposo para la aparición de cuerpos cetónicos. Entonces, en un estado de descompensación de una diabetes, ¿qué es lo que vamos a tener? Presencia de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos tienen un carácter ácido, por lo cual va a aumentar la presencia de, justamente, ácidos en nuestro organismo, disminuyendo el pH. Entonces, ahí comienza lo que es la descompensación metabólica. Entonces, en un paciente diabético que no está compensado, podemos tener un estado de acidosis metabólicas que, generalmente, ingresan a las instituciones sanitarias con una acidosis evidente y una respiración que es muy característica, que es la respiración de Kuzmaúl, que es un intento del organismo por tratar de mantener el pH del organismo. Es un intento de perder CO2, ese exceso de CO2 que se detecta por tener la situación de acidosis. Exactamente. Esa frecuencia, ese aumento de frecuencia respiratoria, ¿verdad? Claro. ¿Se trata más como un jadeo? Es como un jadeo, sí, y eso se debe a la pérdida de bicarbonato que fueron tamponando a estos cuerpos cetónicos. Sin embargo, no fue suficiente, disminuyó el pH del organismo como mecanismo compensatorio. El aparato respiratorio comenzó a hiperventilar para liberar dióxido de carbono y así tratar de compensar. Generalmente, estos pacientes necesitan ser internados o ser ingresados, como se dice acá, para poder restablecer sus valores en todo aspecto, tanto de glucosa como de pH. Claro. Sí, recordar que para compensar el pH, las acidosis metabólicas, aparte de aumentar esa frecuencia respiratoria, también se utilizaban mecanismos renales, ¿no?, de intercambio, digamos, de protones por potasio. Entonces, en esta situación nos llevaría a una... Estamos hiperpotasemia. Nos llevaría a una hiperpotasemia, tendríamos un aumento de potasio, hiperpotasemia, que eso nos conduce a un aumento de la excitabilidad neuronal, muscular, con consecuencias graves para el músculo y para el sistema nervioso. Sumado a que la acidosis nos provoca desnaturación de proteínas y, bueno, un escalabro de todos los sistemas. Por lo tanto, veis como más allá de que si la insulina no deja que nuestras células cojan glucosa, no van a generar energía, es que además tiene efectos muy dramáticos sobre la presión arterial, con todo lo que eso conlleva, sobre el estado de acidosis o pH metabólico, sumado a que en situaciones, por ejemplo, de acidosis, ¿verdad, no?, y también hay una mayor permeabilidad de los capilares y eso va a ser especialmente sensible en zonas como la retina o en zonas como los glomérulos renales. Y, bueno, como para terminar, los valores de referencia en los cuales las personas deben mantener su glucosa son normales, han ido bajando con el tiempo y eso se debe a que se fueron descubriendo distintas patologías, principalmente retinopatías. Por eso, el valor de referencia que antes era de 120, ahora bajó a 110 y en embarazadas un poquito más bajo en ayunas. Y el método diagnóstico para poder decir si una persona es diabética o no es a través de una prueba, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual al paciente se le hacen dos extracciones de sangre, en las cuales si... Pero la ingesta de glucosa, ¿no? Sí, y entre ellas hay una ingesta de una solución de glucosa y esta glucemia debe restablecerse en un tiempo menor a dos horas. Si los valores de glucemia no llegan a los valores normales en ese periodo de tiempo, se establece dos condiciones, o diabetes, cuando los niveles son muy altos, o intolerancia a la glucosa, que es como, algunos le llaman prediabetes, pero bueno, no es un término muy... No sé si lo he dibujado bien, la glucosa subiría tras la ingesta y debería ir bajando paulativamente en las dos horas por efecto de la insulina. Si no tienes insulina, la glucosa sube y se va a formar. O si no se, o si no va a bajar, pero no tan... Muy lentamente. Exactamente, muy lentamente. Esto nos va a definir si va a ser de un tipo, bueno, además de la presencia o esencia de insulina, ¿no? Eso es todo, esperamos de nuevo que este vídeo os haya ayudado, os haya aclarado dudas, y si es así, pues suscribiros a nuestros canales y dale al like. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.